...comerciadores, pero en algún momento también fueron integrados de comercio. También lo consideramos como los que... ...porque generalmente el emprendedor comerciante es el que va mano a mano con su gente trabajando... ...en cada uno de sus cuestiones, cada uno de todos los que... Leonardo, en Nación se presentó el presupuesto 2023. ¿Hay expectativas en torno a esto? ¿Que mejore la provincia? ¿Que ingrese más dinero? Mira, generalmente esa área yo no la manejo, o sea, me imagino que es la parte de Hacienda de la provincia... ...si lo debes tener bastante más claro que yo, pero espero que sí venga más de enero para el año 2023... ...y que eso sirva justamente para reactivar el comercio que es tan, digamos... ...no sé, ¿qué palabra deciste que no sea una palabra que denote que realmente el comercio está muy desbastado? Esa sería una buena palabra para... Si me dice que el gobierno está, el comercio está desbastado, ¿cuáles son los números, los últimos números? ¿Cómo se han comportado las ventas? Mira, las ventas han sido negativas, no te puedo dar números, pero sí las ventas han sido negativas... ...respecto de lo que es el año anterior. Han habido números... Hubieron números positivos hasta junio... ...pero luego después de lo que fue todo lo que vino a nivel nacional... ...y todos los movimientos que vinieron a nivel económico nacional... ...realmente hicieron que la economía completa se frene... ...y eso hizo que realmente haya muy poco movimiento... ...de hecho, el día del niño fue, de acuerdo a alguno de nuestros asociados... ...fue uno de los peores días del niño que se tuvo... ...entonces, realmente estamos tratando de poder ya levantar esta temporada de verano... ...y que cambie un poco y siempre cambie para finalizar. ¡Gracias!